Terapia ADN Según los antiguos principios del hermetismo, la dinámica de las células es la misma que la de las galaxias. La física cuántica está explorando el vasto espacio entre los electrones y el núcleo en el átomo, pero hasta ahora la base de la vida aún está envuelta en el misterio. La magnífica estructura del ADN en nuestras células. ¿Cómo ordenan los códigos específicos en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las causas del envejecimiento y la enfermedad? ¿Encontraremos alguna vez respuesta a todo esto? La respuesta es sí. Ya se sabe que todos los procesos biológicos y fisiológicos están controlados por un mecanismo invisible llamado ADN. Cada momento, billones de bits de información se procesan eléctrica, química y mentalmente. Es hora de reconocer este gran regalo y aprovecharlo. Desde el momento de nuestra concepción, la computadora de ADN interna comienza a registrar literalmente cada evento fuera de su estructura primaria original. Todo esto es registrado y grabado por el ADN, que se encuentra en el núcleo de cada célula. Nacemos casi perfectos y luego nuestros sentidos comienzan a absorber la situación. Se sabe que la raza humana tiene hasta un 99,9% de códigos de ADN idénticos. Y las diferencias entre los individuos son solo del 0,1%. La mayor parte de nuestra existencia no depende en absoluto de los genes, sino de nuestra experiencia de vida única. Según el proyecto para el estudio del genoma humano, cada día nos acercamos más a la clave de la vida. ¿Y quién puso esa llave? ¿Quién es que gobierna el ADN para que pueda dirigir las tareas más complejas y perfectas que el mundo haya visto? Nuestra biblioteca interna de ADN responde al medio ambiente a través de receptores de proteínas celulares formados por aminoácidos. Estas son las antenas de la célula con las que recibe información del exterior. Estos poros receptores también realizan innumerables tareas, desde la comunicación entre las células hasta el transporte de moléculas. Pero una vez que cada experiencia está registrada en nuestro ADN, ¿cómo podemos borrar de ella una experiencia que no sirve a nuestro bien? También, ya se ha demostrado que el principio de conciencia sobre la materia entra en juego cuando el ADN recibe instrucciones de hacer algo. Deepak Chopra afirma que la conciencia está influenciada por ciertas hormonas asociadas con los procesos en el ADN. La responsabilidad de cambiar la conciencia depende de la elección y voluntad de cada persona. La clave para la vida radica en la capacidad de utilizar nuestra intención para influir en los cambios dentro de nosotros mismos. Cuando tenemos la intención consciente de sanar, la curación ocurre espontáneamente, porque la autocuración es una cualidad natural inherente a la vida. La célula es una estructura en la cual el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno pueden regenerarse por sí mismos y nuestros cuerpos se renuevan constantemente. Nos convertimos en nuevos en menos de dos años y medio. La intención consciente se asocia con las energías finas del universo y da lugar a un proceso creativo, ya sea entre las estrellas o a nivel atómico. Tenemos este don para cambiar la realidad y, por lo tanto, nuestro ADN. Así que, activémonos reconociendo nuestra esencia divina. Ahora es el momento de cambiar nuestro ADN y con él nuestras vidas. Las técnicas de activación del ADN presentadas en el libro del Dr. Robert Gerrard, Cambie su ADN, Cambie su Vida, son muy simples. El remedio más importante es la imaginación. Debemos imaginar la transformación del dolor en amor, lo que conducirá a la unidad del cuerpo, la mente y el espíritu. El ADN es un viaje hacia la buena salud a través de la liberación emocional. Estructura celular, cromosomas, ADN. El ADN es el código divino dentro de nosotros. El código genético general, que da instrucciones para la creación de todas las variantes posibles de un organismo vivo. Se llama genoma. Es una colección de todos los genes y está contenida en el núcleo de cada célula. Contiene toda la información sobre el cuerpo, desde el color de los ojos hasta las huellas dactilares. En el núcleo celular, el ADN forma filamentos lineales llamadas cromosomas. Cada célula humana contiene 46 de estos filamentos cromosómicos, en forma de 23 pares que se asemejan a la letra X. Si nos imaginamos los cromosomas como un tren de pasajeros, entonces los vagones están formados por hebras de ADN, y los genes son los pasajeros. Con su estructura de hélice de doble curva, la molécula de ADN se asemeja a un cable trenzado que además está envuelto en una bola. Las dos cadenas helicoidales de ADN consisten en moléculas repetitivas de azúcar y fosfato, unidas por nucleótidos ubicados transversalmente, desde el núcleo. Estos son los cuatro aminoácidos, adenina, timina, citosina y guanina. Imitan los escalones de una escalera. Se colocan con mucha precisión en su lugar exacto de acuerdo con el código divino y así forman el código del ADN. Estos son los ladrillos de construcción dispuestos de acuerdo con la regla. La adenina siempre se une a la timina y la citosina a la guanina. Ver la imagen. Figura 3 A partir de estas letras se forma el texto de toda la información genética registrada en el ADN. Está determinado por la secuencia de las cuatro bases de nucleótidos. Este registro contiene el escenario en el que el ADN controla las funciones, el comportamiento y la estructura de las células. El ADN desempeña el papel de un regulador fisiológico y un cronómetro que monitorea el reloj biológico de cada célula y su vida útil. Para prolongar la vida de la célula y el cuerpo debemos aprender a rebobinar el reloj regulado por el ADN y esto se hace con el poder de la intención. El conjunto de tres nucleótidos se llama triplete o codón. El éxito en el trabajo con ADN depende de nuestra capacidad de enviar nuestra intención a las combinaciones de estas bases de nucleótidos. La evolución se modela en la membrana celular con la ayuda de la conciencia. Se ha demostrado que todas las células tienen receptores, memoria y conciencia y la intención, la imaginación, las emociones y el sonido las estimulan. Si tenemos sed y pensamos en el agua, miles de funciones celulares comienzan a sintetizarse mentalmente y metabolizarse físicamente para preparar nuestro cuerpo para recibir agua. Lo mismo sucede cuando imaginamos un limón exprimido o cuando tenemos cualquier otra intención que da la orden y el cuerpo la lleva a cabo. Cada triplete envía una instrucción bioquímica específica a la célula. El gen es la secuencia de ADN codón completa que codifica una proteína. Cada proteína en el ADN está compuesta de aminoácidos y su síntesis está determinada por la secuencia de tripletes básicos en un gen particular. La base de datos de ADN humano contiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases que forman moléculas de proteínas. Los comandos del codón triplete son tres. 1. Comience una nueva cadena de proteínas. 2. Agregue un nuevo aminoácido. 3. Termine la cadena ahora mismo. Duplicación. Replicación de ADN. Esto se hace creando una copia exacta de las dos cadenas de ADN. Primero, se separa en el medio como una cremallera. Cada mitad de la doble hélice abierta atrae leyendo de la otra mitad las bases de nucleótidos correspondientes, ya que la cadena 1 construye una nueva copia de la cadena 2 y la cadena 2 construye una nueva copia de la cadena 1. Al finalizar el proceso, el ADN primario se cierra y se retira hasta la próxima llamada. Ver la pantalla. La cadena única y sin emparejar recién formada, llamada matriz o ARNM mensajero, comienza a sintetizar la nueva proteína atrayendo los ácidos necesarios. Cuando está listo, se separa del ARNM. Este proceso se realiza millones de veces por segundo. Telómeros y telomerasa. La telomerasa es una enzima con propiedades rejuvenecedoras únicas. Se produce en las células y es responsable de la estabilidad de los telómeros. Estas son proteínas estructurales en los segmentos terminales de las cadenas de ADN y se asemejan a las tapas en los extremos de los cromosomas. Cuando las células se dividen, pueden desaparecer o dañarse, lo que lleva a la patología. La telomerasa restaura la fuerza de los telómeros y aumenta la probabilidad de una división celular adecuada. Volvemos a la figura 3. Desafortunadamente, las células cancerosas también producen telomerasa, lo que conduce a una división celular interminable. Si la telomerasa restaura los telómeros a su longitud completa, esto reajustará el reloj biológico y como resultado prolongará la vida humana. Sonido, intención, pensamiento El ADN se comunica a través de los sonidos. Usa el sonido para transmitir su intención a las células y al sanador. A través del sonido podemos hacer contacto con casi todo, desde microbios hasta galaxias. ¿Y qué representa la intención? En su libro, El Lugar del Alma, Gary Zoukaf dice, La intención es la forma en que usamos nuestra voluntad. Se requiere de las energías cósmicas de la luz para tomar alguna acción, es decir, lo que siembres cosecharás. La intención es una idea que tenemos en la cabeza. Es la fuerza impulsora de la mente para crear o cambiar. El Dr. Robert Yan y sus colegas, después de millones de estudios y experimentos sobre la intención, publican sus resultados. Según ellos, las esferas superiores de conciencia del hombre influyen en el mundo material. Cada pensamiento tiene poder. Cada intención importa. El hombre tiene un gran potencial para crear una intención que trasciende el espacio y el tiempo. Su investigación basada en la física cuántica encontró que la conciencia como la luz tiene una estructura dual de partículas y ondas. Puede sortear o penetrar diversos obstáculos, así como resonar con otras consecuencias y aspectos del entorno, como influir en las computadoras y todo tipo de máquinas, donde el observador afecta el objeto observado y lo cambia. ¿Y qué es el pensamiento? De nuevo, según Gary Zuckaaf, el pensamiento es energía o luz formada por la conciencia. No existe forma sin conciencia. Hay luz y la conciencia la esculpe en varias formas. Esta es la base de cada proceso creativo. El mejor requisito previo para la activación del ADN es nuestra capacidad de empoderarnos a nosotros mismos utilizando conscientemente la intención nacida en el corazón. Provoca una emoción cuyo impulso y poder convierten la intención en acción. Esto se hace de acuerdo con el esquema conciencia, intención, imaginación, emoción, sonido, acción, grabación. Este proceso se registra en la membrana celular utilizando el campo electromagnético de la célula. Refleja la evolución de la conciencia iniciada por sí misma. Esto es una consecuencia de la unión entre espíritu, alma y ADN, la nueva trinidad de la vida. Cuando la mente divina y la mente activada del ADN se comunican, nace una fuerza poderosa que revive el cuerpo, cambia la conciencia y nos convertimos en uno con Dios. Más sobre el ADN No fue hasta mediados del siglo XX cuando se descubrió la estructura de doble hélice del ADN y los científicos que trabajan en el proyecto llamado genoma humano. Prometen que será descifrado en los próximos años. Se sabe que el genoma humano se ha mantenido sin cambios desde el nacimiento de la vida en la Tierra hasta nuestros días. ¿Y por qué ahora está cambiando? ¿Por qué un niño nacido con SIDA un mes después ya está sano? ¿Por qué los niños índigo nacen con ADN diferente? Ahora hay cientos de miles de niños con habilidades paranormales en todo el planeta. ¿No nos muestra esto que estamos viviendo el final de los tiempos en la transición a la próxima era en la que el hombre vuelve a su esencia divina? En el centro de la creación, Dios usó la geometría sagrada del mundo, construida sobre los cinco cuerpos platónicos correspondientes a los cinco elementos de la materia. Ver la pantalla Todos encajan en la llamada esfera símbolo del vacío. Estos seis elementos son los bloques de construcción del universo y crean sus cualidades. La molécula de ADN puede verse como un cubo giratorio. Cuando gira en un ángulo de 72 grados, se forma un icosaedro, que es un duplicado del dodecaedro. Se convierten el uno en el otro mientras giran al alrededor de la hélice de ADN. Por lo tanto, cuando el cubo tierra gira, se crea la molécula de ADN. Los antiguos alquimistas asociaron el icosaedro con el elemento agua y el dodecaedro con el elemento prana. A nivel micro, el dodecaedro y el icosaedro son parámetros interrelacionados en el ADN, que es el mapa del plan de toda la vida. Se deduce que la base del ciclo de la vida es el agua, la tierra y la energía. Y debido a que estamos compuestos de aproximadamente un 80% de agua, podemos programarnos a través del agua que escucha, ve y recuerda. Y a través del vacío físico, proporciona la información recibida a todo el universo. Solo alrededor del 3% de la información genética está en el ADN material y el resto está en el campo invisible de la célula. Ya se sabe que el ADN es multihélice, no bicatenario, como se pensaba hasta hace poco. Por alguna razón, 10 de sus hilos permanecen en un estado virtual latente desde el cual se despiertan tras la activación. Hasta hace poco se consideraban superfluos, pero resulta que son nuestra conexión cósmica o la fuerza vital universal incrustada en cada célula. Ellos unen el espíritu con el código genético humano. Cada hilo tiene una capacidad absoluta e infinita para elevar la vida humana al nivel de un cuerpo de luz y puede realizar sus funciones cósmicas más allá de los límites humanos. A través de este tipo de lenguaje celular, la conciencia de las células se conecta con la mente de todo el organismo e incluso más allá. Las estructuras y procesos en el ADN pueden ser alterados o dañados por diferentes razones. La activación del ADN puede eliminar los trastornos y convertir el ADN bicatenario actual en multicatenario. Ver la pantalla. Estos hilos activados actúan en un nivel subconsciente creativo y dependen de la libre elección del individuo. Inmediatamente llevan a cabo su voluntad y perfeccionan todo actuando sin restricciones. ¿Cómo funciona la activación del ADN? Las técnicas son fáciles y son tan importantes para la salud física y emocional como el ejercicio físico. El resultado es duradero y es para toda la vida porque impulsan un proceso automático de unidad entre Dios, espíritu, nuestro ser superior, alma y la mente del ADN. Esta es la nueva trinidad de la vida, espíritu, alma, ADN. Se sincroniza en nuestro cuerpo en perfecto equilibrio, lo que en muchos casos conduce a una curación espontánea tanto física como emocional. La activación del ADN nos permite convertirnos en uno con Dios, por lo que la intención consciente pura se comunica automáticamente a nivel celular con el cuerpo, la mente y el alma. ¿Cuáles son los momentos más importantes en el proceso de activación? 1. Es necesario proporcionar un tiempo y lugar apropiados para este proceso sagrado. 2. Los participantes deben estar preparados para participar de manera plena y voluntaria. 3. Si trabaja en grupo, el guía debe tener suficiente experiencia y si trabaja solo, el mejor momento es por la tarde antes de irse a dormir y por la mañana después de despertarse. 4. Ingresar al nivel teta. Ver la pantalla. Donde las ondas cerebrales tienen una frecuencia de 4 a 7 hercios. En este nivel podemos sanar y hacer los cambios que queramos. 5. Es bueno ralentizar la respiración a 8 respiraciones por minuto, teniendo en cuenta el movimiento de la respiración hasta el final. La mente se calma inmediatamente y puede entrar en un estado teta profundo. Es conocido por el hecho de que dejamos de sentir nuestro cuerpo. 6. Con la ayuda de la imaginación se crea una película que vemos como observador sin expectativas previas. 7. Expresamos con amor nuestra intención que viene del corazón y emitimos una orden. Cuando comenzamos con yo ordeno, hacemos un llamado a las fuerzas cósmicas de la sabiduría divina para que actúen. Esta no es una acción agresiva hacia Dios, sino la palabra de Dios en nosotros. De esta manera, nuestro ser superior expresa su poder majestuoso. No le ordenamos a Dios, sino llamamos a las fuerzas de la creación y las leyes universales de la vida para que nos sirvan. Cuando decimos Padre Nuestro también mandamos. Si reemplazamos yo ordeno con por favor es posible que la activación no se realice, pero si comenzamos con la afirmación ordeno, este es el momento crucial cuando anunciamos la intención de llevar a cabo la activación, el tratamiento u otra acción específica. Los milagros suceden cuando usamos las leyes del universo. De esta forma, atraeremos una cantidad suficiente de energía luminosa de las dimensiones superiores para convertir lo imperfecto en perfecto. 8. Después de la activación del ADN comienza un proceso de desintoxicación que requiere beber de 2 a 4 litros de agua al día. 9. La activación del ADN no se hace solo una vez. Se puede hacer tantas veces como se desee. Colores Se sabe desde hace tiempo que los colores llevan una gran cantidad de información y energía curativa que van desde tonos delicados hasta colores primarios profundos. Durante la activación y la curación puede ver diferentes patrones de energía o símbolos generalmente de diferentes colores. Por ejemplo, veo y uso un tubo de curación azul luminoso cerrado de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro para limpiar mis emociones y eliminar el dolor físico. Al pasar este tubo azul brillante a través de un área de incomodidad, noto como brillan chispas plateadas brillantes. Cada chispa lleva su propia curación. No importa cuán simple suene, da un resultado. A menudo veo cómo la energía curativa verde brillante envuelve el órgano afectado o el área de incomodidad. La presencia de oro y plata es extremadamente significativa. Esto generalmente indica la presencia de muy alta energía pura. Cada vez que llevo a cabo la activación grupal de ADN, toda la sala se llena gradualmente con esta energía. Durante la activación individual del ADN, invariablemente veo que las energías de vida universal dorada y blanca descienden del cielo y entran en una persona activada. El difunto Dr. Christopher Hill, el gran científico espiritual, dijo, el color tal como lo percibimos no tiene esencia en sí mismo. La luz es la frecuencia de vibración. Su existencia depende de la conciencia del perceptor. Cada color, según Hill, puede estar asociado con un nivel de conciencia, pero la mayoría de las personas opera con múltiples colores. Esto nos lleva a la conclusión de que cuando tu conciencia se expanda, serás iniciado en las vibraciones superiores de la luz y comprenderás su significado y potencial curativo. Muchos buenos libros hablan sobre las propiedades curativas del color. Los colores juegan un papel importante en las técnicas de activación y curación, ya que ciertos colores están asociados con cadenas de ADN virtuales. Muchos especialistas certificados capacitados por nosotros pueden ver y usar las energías curativas del color. Recomendamos utilizar las energías curativas del color ya que son efectivas en sesiones de curación o activación. Para una mejor comprensión de la relación de los colores con filamentos virtuales de ADN, proporcionamos la siguiente tabla. pero tenga en cuenta que los colores pueden ser diferentes según la persona. Comunicación azul perfección púrpura emoción rosa creatividad melocotón inmortalidad oro y plata. sonidos tonos los sonidos suaves nos relajan con los sonidos agudos nos sentimos incómodos los sonidos son vibraciones y tienen una frecuencia algunos se pueden escuchar otros no en realidad puede manipular el sonido para crear casi cualquier forma de comunicación desde microbios hasta galaxias a muchos de nosotros nos gusta esta o aquella música la música puede hacernos felices hacernos bailar e incluso hacernos tener un cierto estado emocional en el cine la música expresa emoción drama intenso y romance apaga la música y te la perderás la música es un conjunto de tonos o frecuencias resonantes que transportan información el ADN se comunica en varios tonos además usando tonos la intención de la mente humana se transmite a cada cadena de ADN la intención de una cadena de ADN se comunica instantáneamente a través de tonos a todas las demás cadenas esto cambia los cromosomas que a su vez cambian la célula también se deduce lógicamente que el ADN usa tonos para transmitir su intención al sanador las células se comunican entre sí la activación del ADN mejora la comunicación celular dentro de su cuerpo este es un punto importante cuando se trata de cambios después de la activación del ADN una vez que haya completado la activación un simple contacto físico con otra persona puede convertirse en el comienzo del proceso de reestructuración celular esto ha sido demostrado por muchos maestros de reiki y terapeutas de masaje que después de recibir la activación del ADN trabajan con sus clientes y obtienen resultados sorprendentes imagine lo que sucederá cuando este proceso se desarrolle a escala global la tierra genera sonido a una frecuencia de 7,85 hercios se llama la frecuencia de resonancia de Schumann de la tierra él está aquí puedes oírlo dentro de su ADN el sonido se emite y se recibe es sorprendente como las diferentes culturas responden a los mismos sonidos ritmos y tonos es sorprendente como se comunica el ADN Chakras hablar sobre la activación y curación del ADN estaría incompleto sin las menciones de los chakra los chakras son ruedas de energía giratoria los pueblos antiguos los maestros orientales los chamanes y los curanderos de hoy todos respetan y usan el conocimiento y la sabiduría que contiene el sistema de chakra humano la ciencia médica comienza a familiarizarse con los chakras pero aún no está convencido de su importancia le ofrecemos información básica cuyo estudio puede continuar le recomiendo que aprenda sobre la importancia y el uso práctico del sistema de chakra hay siete chakras principales en el cuerpo humano cada uno es similar en forma a un cono que se extiende horizontalmente el embudo comienza detrás de ti continúa a través de ti y sale al frente cada uno de ellos gira y está asociado con el color estos siete chakras se encuentran cerca de sus glándulas y órganos ver la imagen en la pantalla todos los chakras son extremadamente importantes están interconectados y deben estar en equilibrio si alguno de ellos comienza a dominar o rotar lentamente esto provoca un desajuste y una cierta inercia de los sistemas electromagnéticos de los mecanismos fisiológicos y psicológicos le recomiendo que continúe estudiando este tema hay muchos libros muy buenos sobre chakras ejercicio de imaginación de estrellas pulsantes este es un ejercicio profundo y al mismo tiempo simple para que la imaginación alcance el estado teta al hacer este ejercicio las personas que tienen dificultades para relajarse y meditar han logrado excelentes resultados el ejercicio la estrella pulsante también proporciona una base comienza creando una intención respira profundamente con el estómago relájate deja ir todo lo que piensas imagina como nace una hermosa estrella pulsante en lo más profundo de tu corazón siente como late su energía imagina que se está volviendo más brillante y más grande ahora ella comienza a moverse lentamente hacia arriba volviéndose aún más brillante y más grande esta es tu creación más hermosa siente como sube volviéndose más brillante y más grande pasando por tu garganta ella continúa subiendo volviéndose más brillante y más grande moviéndose hacia la cabeza la estrella continúa subiendo a través de la coronilla volviéndose más brillante y más grande ella es hermosa todo en colores brillantes parpadeantes siente como esta estrella de energía se eleva por encima de ti y se vuelve más brillante y más grande imagina una estrella moviéndose hacia arriba y fuera de tu aura hacia el espacio exterior ascendiendo al cielo ahora imagina la energía divina del polen estelar que envuelve y abraza tu estrella y la combina con el amor divino espera aquí por unos segundos disfruta este momento respira hondo en el estómago mientras exhalas lentamente imagina una estrella pulsante que envuelve a tu corazón a medida que las estrellas bajan siente como las ondas theta cubren tu cuerpo debes bajar los hombros y te sentirás relajado y tranquilo esto debería ponerte en un estado theta como una posible continuación para aquellos que desean asentarse continúen haciendo lo siguiente después de que el corazón se llene de esta energía amorosa cree una imagen de una doble espiral de color debajo de sus pies y envíe toda esta energía hacia abajo a través de los pies hacia el centro de la tierra mientras haces esto siéntate que estás conectado con la madre tierra respira respira suavemente y dale gracias al único padre madre por esta curación después de eso después de eso siente como sube la energía del color del cuarzo rosa y vuelve a ti a través de los pies pasando por todo el cuerpo meditación primera activación de ADN de los cromosomas de la juventud y la vitalidad preparación preliminar proporcionar una habitación adecuada un lugar adecuado velas agua música relajante apagar los teléfonos móviles y después comenzamos siéntate cómodamente sin cruzar los brazos y las piernas cierra tus ojos apunte hacia arriba en un ángulo de 45 grados respira hondo e inhala imagina el número tres tres veces respira hondo y exhala imagina el número dos tres veces respira hondo y exhala imagina el número uno tres veces calma la mente observando tu respiración para ingresar a un nivel más profundo y saludable de tu conciencia contaré lentamente de diez a uno diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno ahora ahora estás en un nivel de conciencia donde puedes hacer el bien para ti y para los demás y ahora imagine un tubo transparente con un diámetro de diez quince centímetros que en los hombres comienza desde el primer chakra y en las mujeres desde el segundo diríjalo al centro de la tierra y allí conéctelo firmemente a su núcleo por medio de un imán asegúrate de que esto esté hecho deje un aspecto de su naturaleza multidimensional bajo control y regresa tu cuerpo con el resto concéntrate en tu corazón luego crea una esfera con un diámetro de dos coma cinco metros a tu alrededor comience a llenarlo con la energía del amor diciendo la palabra amor en voz alta inhala luz y exhala amor cuando sientas que la esfera está cargada amplíala más ahora tiene seis metros de diámetro sigue llenándola de amor cuando se vuelve llenar expanda su diámetro a diez metros luego a catorce y finalmente a dieciocho metros lo que has creado es la esfera de tu cuerpo de luz en la que baila tu alma recuerda este sentimiento para siempre ahora pon esta esfera en tu corazón en forma de una estrella brillante envíala al centro de la madre tierra con todo el amor que tienes cuando sientas que ella te ha cargado con el suyo vuelve a tu corazón ahora envía la estrella a través del chakra de la corona y a través de la red de la tierra hasta llegar a su fuente original el dios padre y madre mira mira como acepta tu amor y te abraza con el suyo luego regresa a tu corazón con la sensación de que en ella está la santísima trinidad el padre divino la madre divina y tú el niño divino mantente concentrado en el corazón comienza el ritual de activación de los cromosomas arquetípicos de la juventud y la vitalidad en el ADN son responsables de activar las 12 cadenas de ADN en todo su potencial en los cromosomas de la juventud está el registro de la vida y en los cromosomas de la vitalidad está la clave del ADN si uno no se siente listo para esta activación puede permanecer como observador y los demás se embarcarán en un viaje extraordinario dentro de sí mismo no estarás solo ahí invita a tu ser superior a tus maestros y líderes y a todos los seres brillantes que prefieras ritual de activación de ADN comenzamos el ritual de activación del ADN diré una oración y aquellos que quieren la pueden repetir en sus mentes después de mí o simplemente escuchar oración con la fuerza de mi intención y con el conocimiento que está en mi corazón y amo con amor y gratitud el espíritu de la armonía universal para fusionar el flujo de mi vida y el proceso de mi conciencia con la abundancia de la gracia divina según la voluntad del creador para mí y crear lo mejor para mí y para los míos para todos los seres para la tierra y el universo con bendición al día de hoy y todos mis días futuros en la espiral de mi universo ahora por siempre y para siempre ahora repite tres veces después de mí en voz alta las siguientes declaraciones yo soy la monada soy la luz divina soy amor soy voluntad soy la creación perfecta soy quien soy cantemos tres veces OM el sonido del universo OM divino padre y madre soy lo que soy a su imagen y semejanza ahora expreso mi intención de servir al espíritu santo y mi mayor bien estoy comenzando la primera activación de ADN y gracias por la oportunidad de hacerlo declaro sagrado el lugar donde estoy y el espacio a su alrededor purificado y así es me doy el poder para activar con éxito el ADN al expresar conscientemente la intención nacida en mi corazón Dios yo decir sus nombres soy lo que soy a tu imagen y semejanza y ahora ordeno que mis cromosomas de juventud y vitalidad se activen en mi hoy la fecha en la ciudad en esta calle permanecemos en el corazón y en el estado teta permitimos que la energía cósmica dorada y plateada de la luz ingrese a través del chacra de la corona y penetre en la glándula pineal ahí está la primera célula principal de la concepción en esta gran célula central tiene lugar el sagrado proceso de activación seguimos Dios muéstrame mi célula central muéstrame el núcleo con mis cromosomas muéstrame mis cromosomas de juventud y vitalidad muéstrame su ADN comienzo el proceso de activación ordenando que se activen ahora mis cromosomas de juventud y vitalidad ordeno ahora la activación de la enzima telomerasa y la formación de telómeros perfectos se visualiza la formación y la mejora de la integración de los 10 hilos de éter de ADN ordeno a los hilos de ADN que son responsables de la comunicación que sean premiadas y se fusionen en el ADN existente con la ayuda de la luz azul ordeno a los hilos de ADN que son responsables de la comunicación que sean premiadas y se fusionen en el ADN existente con la ayuda de la luz púrpura ordeno a los hilos de ADN que son responsables de la comunicación que sean premiadas y se fusionen en el ADN existente con la ayuda de la luz rosa ordeno a los hilos de ADN que son responsables de la comunicación que sean premiadas y se fusionen en el ADN existente con la ayuda de la luz naranja ordeno a los hilos de ADN que son responsables de la comunicación que sean premiadas y se fusionen en el ADN existente con la ayuda de la luz oro plateada ordeno a mis hilos de oro y plata de la vida eterna que envuelvan todo el conjunto de mi ADN ordeno que ambos extremos de los cromosomas activados se sellen con la proteína telomérica perfecta observamos como los telómeros translúcidos con brío de perlas brillan con los colores del arco iris están ubicados en la parte superior de todo el conjunto de ADN y envuelven los cromosomas después del sellado los sumergimos en el campo electromagnético de la célula ordeno a las nuevas cadenas de ADN que se repliquen y se manifiesten en cada célula de mi cuerpo estoy activando estos hilos ahora observamos como los hilos amplificados de ADN se espesan y actúan con plena capacidad en todas las células del cuerpo sentimos nuestra integridad y nuestra verdadera esencia divina final divino y unido padre y madre gracias por el amor que me diste está hecho está hecho está hecho con estas palabras activamos la magia de la confirmación aceptación y realización así es como declaramos nuestra confianza en el universo de esta manera activamos sus fuerzas omnipresentes para servirnos y liberar nuestro potencial creativo personal crear belleza lograr la paz interior y realizar nuestra propia naturaleza divina permitimos a la luz dorada plateada que pase a través del chakra corona enviamos todo el proceso de activación y curación hacia el espíritu declaramos nuestro deseo de permanecer en el estado divino de salud y bienestar es hora de volver al nivel externo de la conciencia contaré lentamente del 1 al 5 y cuando escuches el número 5 abrirás los ojos y te sentirás mejor que antes 1 2 3 mueve los brazos y las piernas 4 5 abre los ojos bienvenido a la luz del mundo exterior la verdadera curación depende de tu creencia de que puedes curarte a ti mismo entonces el espíritu ayuda a la curación y a veces se necesita la ayuda de un especialista que trabaje contigo de hecho en el caso de más del 75% de todas las solicitudes de ayuda médica puede curarse es decir manejar la autocuración en el 15% de los casos se necesita ayuda y consulta profesional y alrededor del 10% son casos que ponen en peligro la vida dependemos de otros por lo que Dios ya nos ha dado en nuestros cuerpos sé más responsable de lo que sucede tanto dentro de tu cuerpo como alrededor tuya recomendaciones para la autolectura y la curación del ADN estar abierto y listo para cualquier cosa la curación es espontánea conocer la historia de tu estado físico y psicológico actual es útil pero no necesario trata tu condición con amor incondicional mantén la calma trata de no estar nervioso y no entrar en pánico relájate pronto oirás la voz interior de tu ser superior recuerda que no debes pensar deja que la información te atraviese haz tu mejor esfuerzo para estar al tanto de lo que está sucediendo usualmente el espíritu te guía dándote todos los detalles necesarios asegúrate de estar en un estado teta a través de la meditación mediante el uso de afirmaciones todos los días durante un mes diciéndole al cuerpo que es saludable y creyendo en él obtendrás un cuerpo sano en el estado teta la creación del pensamiento es igual al resultado lo obtendrás sí o sí el órgano la célula y el cuerpo obedecen incluso si te dices a ti mismo realmente espero que todo salga bien esto de ninguna manera afectará el proceso si crees que parte de tu cuerpo no es saludable tómate un poco de tiempo para reprogramar la mente subconsciente y volver a hacer que esta parte del cuerpo sea saludable por lo tanto puedes ver resultados sorprendentes solo en una o dos semanas examina todo el cuerpo en cualquier orden no importa el orden por lo general comenzamos con los cuerpos etéricos luego las glándulas principales los órganos principales y vamos de arriba hacia abajo pasando a los músculos y los vasos sanguíneos terminando con el esqueleto recuerda tus células están hablando así que pregúntalas que está mal obtendrás una respuesta es posible que se te muestre un problema puedes escuchar una voz que explica lo que está mal o puedes obtener una corriente de pensamientos que te informarán confía en tu intuición es muy posible que el espíritu mismo haga todo el trabajo por ti si esto sucede se te permitirá observar como las energías universales de la vida entran directamente en el lugar del sitio afectado en particular o se mueven al alrededor de él y en algunos casos al alrededor de todo el cuerpo el espíritu te dirá cómo participar y sentir el flujo de energía qué colores usar y qué alivio trae también es útil enviar luz a las áreas dañadas esta es otra forma de curación celular rodea y llena esta área con luz azul para la limpieza luz verde para la curación rosa para el dolor y blanco para obtener el poder universal aprenda qué colores son adecuados para cada dolencia y aplíquelos simplemente puedes ordenar quitar todo el dolor ayuda con dolores de cabeza dolor abdominal etcétera el espíritu te dirá cuándo es el momento de finalizar la sesión no tengas miedo de hacer algo mal este trabajo se lleva a cabo bajo el control de tu ser superior y no se pueden producir daños para tu cuerpo sé paciente contigo mismo llevar a cabo la curación es un proceso magnífico y que te dará muchos testimonios increíbles de curación mostrar amor y confianza el planeta el planeta se está preparando para entrar en la quinta dimensión y para esto los cuerpos se han de preparar estamos aquí porque hemos elegido vivir estos tiempos de cambio y llevar a cabo la elevación de nuestras conciencias hasta la quinta dimensión muchos ya son capaces de escuchar la voz silenciosa y están en sintonía con los cambios que están sucediendo por ejemplo encuentro con personas del mismo grupo de almas encontrarse con una o varias personas con las cuales todos se sienten totalmente conectados o compenetrados encuentro con gemelos del mismo rayo encontrarse con una persona de tu misma vibración y sin importar su historia personal hay una total aceptación sueños muy placenteros visualización de energía ver flotando alrededor esferas de colores o geometrías de luz ver destellos de luz en el aura de otros sensación de sincronicidad todo fluye sincrónicamente salir a la calle y los semáforos se ponen en verde los relojes marcan 11 y 11 2 22 3 33 pensar que se necesita solucionar algo y la solución se presenta sola todo fluye en sincronía confianza en que todo está bien actitud de observación mirar la realidad externa y a pesar de todo mantener la confianza interna de que todo está bien con sentimiento de certeza absoluta visualización y sensación de que todo se funde al alrededor sensación muy fuerte de unidad nuestro cuerpo vibra con todo amor incondicional por todo y todos necesidad de dar gracias nuestro corazón está abierto y nos sentimos amorosos con todo las lágrimas se saltan por cualquier cosa y nos sentimos vulnerables pero tranquilos sin embargo también están todos los síntomas que podemos evidenciar cuando nuestros cuerpos tienen mucha resistencia ya que no cuentan en este momento con las condiciones óptimas para asumir todos los cambios de manera más fluida todo esto tiene que ver con el nivel de vibración energética al cual seguimos resonando y para terminar permanezca en silencio y sabrás que yo soy Dios significa domar y armonizar los sentimientos y pensamientos entonces la presencia divina puede ser activada y ser convertida en un poderoso poder en tu vida porque ella no permite obstáculos lo que pienses y sientas con tu corazón eso es en lo que te conviertes mantén tu paz interior en ti y yo lucharé en tus batallas porque tengo armas que tú no conoces del libro ley de la vida fin